¡Suscríbete al canal! ¡Oh, por Dios! Hemos convocado una reunión de madres a las 5. Te espero allí. Conseguiré un canguro para que venga esta tarde. Lo conseguirás. Sí, sin ningún problema. Ya verás cómo es cierto. ¿Qué tengo hoy en la agenda? Llega súper tarde la reunión de marketing. ¡Y me lo dices ahora! ¡Qué fuerte! Voy a llegar tarde al primer entrenamiento. Lo siento, ¿vale? Hago lo que puedo. Pues podrías hacer más, mamá. Eso es. ¡Buen chico! En nuestros pasteles. No quiero ni BPA, ni MSG, ni BHA, ni BHT. Ni sésamo, ni soja y, por supuesto, ni frutos secos, huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar, ni trigo. ¡No! ¿Qué pasa? Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó. Has dicho lo que siento como madre, pero no me atreví a decir. Ahora hay tantas normas. No castigues a tus hijos. No digas que no a tus hijos. Nos dejamos la piel para que la vida de nuestros hijos sea increíble y mágica. Y su vida ya es increíble y mágica. Seamos malas madres. ¡Oh, me apuntó! ¡Por las malas madres! ¡Pero chicas! Tenemos que acabar con las madres perfectas. ¿Eso de ahí es bollería industrial, Amy? Te voy a destrozar. Vamos a darle un guantazo a esa tía en todas las tetas. Eso es. Esta noche me he enrollado con un montón de tías. Chicas, las fiestas molan mogollón. ¿Ese es tu sujetador? Parece que tengas una sola pera alargada. ¿Es una unipera? Este es mi sujetador sexy. Parece que lleves un vendaje elástico. Sí, lo parece. Es como una máscara de ojos que pones en la nevera. Agárratelas bien. No vayas a sacar un ojo a alguien.